RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40. Interpretado por Iker Jiménez y Carmen Porter, que es su mujer. Los conoceréis por un programa que hacen de misterio, La Nave del Misterio. La Milla, la Milla, que está empezando. Sí, Cuarto Milenio, que no lleva 25 años. Para ellos que son mágicos. Pero vamos a ver este vídeo. Que bueno, esto ya ha superado. Es una faceta desconocida. Una faceta desconocida, ¿qué es? En otra nave del misterio. Sí, sí, sí. Bueno, podría llamarse, pues por ejemplo, Ponaeri. Uy, me encanta esa canción. La Nave del Misterio Ponaeri. Me estás vacilando. ¿Qué dices? Iker Jiménez escuchando psicofonías en su cabeza. ¿Esto está sucediendo? Esto está sucediendo. De camino a Júpiter. ¡Qué grandes! Tú, 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 tú. Es el síndrome de la familia real Estamos tan acostumbrados a verles con un palo metidos por el culo En otra tesitura, ¿no? En otra tesitura que en cuanto veas que se mueven un poquito a más de dos por hora Sí, pero también te digo Si yo los llego a ver bailando el despacito Digo, pues qué graciosos Pero verles ahí en plan La ruta del bacalao, ¿eh? O sea, yo estoy Bueno, bueno, esto This made my date Es que no es incompatible darte un pedo de doce a cuatro de la tarde Y luego a las ocho destifrarse No, pero bueno, aquí están disfrutando Y está conduciendo Iker No sé si te has dado cuenta, pero se ve pasar en un momento en el vídeo a la niña de la curva Yo creo que hay una Hay varias cosas en este vídeo Tenemos paranormales fuertes Sí Psicofonía Sí Hay también una imagen espectral Ha habido agua conmigo Sí, sí Hay un halo raro Seguro que si ampliamos ahí O si lo pasamos al revés Si pasamos este vídeo al revés, seguro que dice algo Yo creo que además también hay una O sea, una rotura espaciotemporal, ¿no? Aquí Yo creo que ha habido agua con misterio Un poquito ¿Agua con misterio? Un poquito No, hombre, no ¿Y qué la está conduciendo? No, pero digo ella ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.